Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot y hoy terminamos con la saga de videos de los X-Men en este canal, resumiendo su versión anime, la cual fue parte de un esfuerzo de Marvel por hacer su propio universo anime, bien kawaii. Los X-Men eran la opción más lógica para llegar al Kokoro Nibon primero, uno porque ya son muy populares por allá, tanto que inclusive la serie noventera tiene su propio opening anime, segundo porque la temática de los X-Men ya es bastante anime, con personajes con buen desarrollo, cada uno teniendo una habilidad especial que lo caracteriza del resto, haciendo las batallas muy interesantes y variadas. De hecho uno de los animes más populares en estos momentos por allá es Boku no Hero Academia, que es básicamente los X-Men, bueno, excepto por los temas más darks de vivimos en una sociedad, sorprendentemente el anime de los X-Men es bastante interesante, inclusive si no te gusta esta forma de arte. Lo que si prepárense para muchas cosas medias raritas, dignas de un anime promedio, gritos locos, voces exageradas y oh por dios, no, comencemos de una vez, antes de que el tío YouTube me pegue. Todo comienza en una escena apocalíptica, con Jin ya transformada en el Fénix Oscuro, mientras un destrozado Cíclope intenta convencerla de que no se sacrifique ella misma, para negar el efecto especial del Fénix Oscuro, el cual es destruir todo el campo de batalla. Lamentablemente termina haciéndolo de todas formas, desapareciendo para siempre, para proteger así a sus amigos. Este es un lado positivo del anime, que no se engallinan en mostrar escenas fuertonas o suavizarlas, como en las demás series de X-Men. Este show es lo más cercano a la dureza que tienen los cómics. Aunque los X-Men quedaron con cierta incertidumbre, no saben si esta decisión fue de la propia Jean Grey, o de Emma Frost, otra poderosa psíquica, quien pudo implantar dicha idea en Jean, cuando apareció repentinamente detrás de ella. Para los no iniciados en el mundo de los X-Men, Emma Frost es una de los miembros del Círculo Interno, un grupo elite de mutantes que busca crear el nuevo orden mundial, con los mutantes dominando. Para esto reclutan a los mutantes más poderosos del mundo, para su propio equipo Pokémon, los de nivel Omega, como lo es Jean Grey y Sumoltris. Aunque en esta versión de los X-Men, Emma Frost ya es una ex miembro del Círculo Interno, con ganas de redimirse. Al siguiente día, el profesor Javier está viviendo el duelo de su más querida alumna, mientras flashback naranjas de tiempos mejores inundan su calvicie. Entre ellos, un pequeño que siempre huye de él, es un recuerdo recurrente en su mente. ¿Será un personaje clave para la trama? No tengo idea, porque cambiamos bruscamente a Japón, con una joven mutante, siendo perseguida por misteriosos nuevos enemigos, quien tiene el poder de crear armaduras bien kawaii. No podía ser de otra manera. El profesor es contactado para resolver este misterio, reuniendo otra vez a los X-Men, quienes se encontraban desperdigados por el mundo. Si son buenos observadores, habrán dado cuenta de un detalle muy importante de este universo. Les daré unos segundos para pensar. ¡Bestia tiene cara de perro! ¿O de gato? No sé, pero lo que sí sé, es que está dando clases normalmente en la universidad, y nadie se sorprende. Lo mismo ocurre con Tormenta, usando sus poderes, o con Wolverine, mostrando sus agujas dinámicas. Esto quiere decir que en esta realidad los mutantes ya han sido aceptados por esta sociedad. Excepto por los U-Men, así es, los hombres U-U, un grupo de malvados que quieren exterminar a todos los mutantes del mundo. Pero no sin antes absorber sus poderes consumiendo sus tejidos corporales. ¡Ew! Ya empezamos anime con tus cochinadas, son Kirby's siniestros. Este grupo es quien atacó a Hisako Ichiki, la mutante de la armadura Sugoi. Los X-Men llegan a Japón, a una villa olvidada en el tiempo, en donde los mutantes aún no son del todo aceptados. Sitio perfecto para la base de operaciones de los U-Men, quienes ya habían interceptado a los X-Men con sus cyborgs. Que están bien fedricos, que quieren que les diga. Tormenta encuentra la guarida de los U-Men, y van a investigarla. Ahí encuentran al parecer un experimento de los hombres U, un mutante que había sido capturado de la villa. Quien pide que acaben con su vida, porque está a punto de transformarse en Tetsuo de Akira. ¡Chu! ¡Ju! ¡Ju! Ahora me creen que el título no era una exageración. Para más remate, el canino escanea a la de Cesio y dice que ya no pueden ayudarlo. Lo único que pueden hacer es liberarlo de su sufrimiento. Con esta escena, Ciclobe se encuentra ante el mismo predicamento que con G. Gray. Trayéndole de vuelta sus más amargos recuerdos. Después de rehusarse por un tiempo, Ciclobe decide hacer lo correcto y calcinarlo. El feito les revela que existen más experimentos como él, pero que aún está a tiempo de salvarlos, si detienen a los U-Men. Ciclobe aún está medio tarado con lo que ha vivido. Wolverine intenta hacerlo entrar en razón, con un Dynamic Punch. Remarcándole que ya es tiempo que supera a Jean, ya que él no es el único que está sufriendo por ella. Refiriéndose tanto a sus amigos como a él mismo, ya que recordemos que es parte de su corazoncito. Tal como el feo prometió, existían más mutantes encerrados. Entre ellos, Isaaco y la mismísima Emma Frost. ¡Uf! Con Wolverine queriendo hacerla picadillos. Porque todos quieren darle el beneficio de la duda. A ver si en realidad hay una explicación y ella no tiene nada que ver con el deceso de Jean. Emma afirma esto confesando que hace mucho tiempo que se separó del círculo interno. Y que ahora se dedica solo a ser una mentora de mutantes. Como el mismísimo profesor Javier. Una de sus alumnas era Isaaco. Nadie le cree, pero da igual porque los feos volvieron. Incluyendo al primer jefe del juego. Uno de los mismos hombres U. Conocido como el cosechador. Quien se encarga de, bueno, cosechar mutantes. No le basta con ser una de fecio. También está equipado para detener a cada uno de los poderes mutantes. Por ejemplo, con un super imán para detener a Wolverine. Y su esqueletito de adamantio. Aquí toma protagonismo la única mutante de la cual no pudo analizar sus poderes. Y Isaaco. Ahora con su armadura. De su sano kawaii. Ahora que lo pienso igual, ¿se parece a Hinata? Coincidencia yo. No lo creo. De un solo Falcon Punch desintegra al feo. Pero es tanto el poder que ha usado que no puede controlarlo. O no, aquí vamos. Otra vez. Lo ves, no intenta darle valiosos consejos. Pienso que estás conduciendo una bicicleta. ¡Apuenos! ¡Usa los frenos! ¡Usa los frenos! ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Pero qué mierda! Este es el momento perfecto para el desarrollo del personaje de Scott. Superando su trauma. Y ayudando a la chica a controlar sus poderes. El empujón final para lograr esto es Emma Frost. Quien utiliza el viejo y confiable flashback de anime. Para superar todos sus problemas. Para aquellos que no ven mucho anime. Los flashback en los anime. Son el equivalente a cuando los protagonistas en las películas de Disney. Se ponen a cantar. Problema resuelto mágicamente. Ojalá que la vida real también fuese así. ¡Se mi mare! Con esto Emma se gana la confianza de los X-Men. Excepto del aún escéptico Cíclope. Isaac decide ir con los X-Men a la escuela del profesor Javier en Nueva York. Para aprender a controlar sus poderes. Mientras van en el avioncito. Otro experimento mutante de los Human aparece. Una gárgola con tentáculos. ¡No! ¡Anime no! ¡No! ¡Anime no! Menos mal. Guepardo lo detiene antes de que algo cochino suceda. Efectivamente. El muchacho era otra víctima de los Human. Quien se convierte en piedra al llegar al laboratorio en la mansión X-Men. Como no tenía lágrimas de Pokémon. No pudieron revivirlo. Sin embargo. El perrito McCoy alcanza a hacerle una extracción de sangre para su estudio. Efectivamente mis estimados. Su ADN mutante estaba siendo alterado por ingeniería genética. A manos de los Human. Esto provocaba un inmenso power up en sus habilidades. Pero con el efecto secundario de no poder controlarlo. Isaac empieza su entrenamiento como X-Men en el Salón Peligro. El área de entrenamiento de los X-Men. Compuesta por máquinas y recreaciones holográficas. Isaac empieza a sentir un ligero odio hacia Cíclope. Ya que es el único que aún no perdona a Emma Frost. Su querida maestra. Hank le pide que lo comprenda. Ya que él ha perdido a su ser más querido en la tierra. A pesar de todo. Cíclope le empieza a tomar mucho cariño a Isaac. Por permitirle tener una segunda oportunidad. De ayudar a un mutante a controlar sus poderes. Es cosa que nunca pudo hacer con Jin. Así que ambos se reconcilian de la manera clásica en los anime. Partiéndose el hocico mientras se apoyan mutuamente. Isaac logra controlar sus poderes. Gracias a Cíclope quedando de amiguis. Para que esta nueva amistad no se rompa. Emma decide dejar que el Dr. X lea su mente. En presencia de todos. Para disipar cualquier duda que quede en la mente de Scott. En sus recuerdos se revela el jefazo del círculo interno. Mente maestra. Quien tiene la capacidad de crear ilusiones. E instalar recuerdos ficticios. En las mentes de las personas. Para alterar su realidad. Posiblemente esto fue lo que vio Cíclope. Mente maestra disfrazándose de Emma Frost. Para que los X-Men la odiaran. Como venganza por haber abandonado el círculo interno. Sin que los X-Men lo supieran. Aquel malhechor. No solo está ahora al mando del círculo interno. Sino que también de los mismísimos Yumen. Los X-Men vuelven a Japón. Ahora con una Isako entrenada. Y su nueva amiga Emma. Para terminar de una vez por todas. Con los Yumen. Con Makoi empezando a inocular la cura a los mutantes. Víctimas de sus malvados experimentos. Al que le llama la atención. Que el número de mutantes esté aumentando. Extraño para una zona tan pequeña. Pero eso no es lo único malo. Parece que todo empeora. Sus ríos parecen estar envenenándose. Y sus puentes destruyéndose. Pronto los X-Men conocen a los autores. De dichos acontecimientos. Cuando su nave es atrapada por nieve. Bueno. Con el anime nunca se sabe. Aparece el segundo jefe de los Yumen. Un robot aún más preparado que el anterior. Para neutralizar los poderes mutantes. Como por ejemplo. El rayito de cíclope. Con la fuerza del espejo. Igual solo bastó el viejo trabajo en equipo. Para ponerle fin a sus malvados planes. Sin su avioncito. Los X-Men se encuentran vagando en una tormenta de nieve. Pero convenientemente se encuentran con la morada de la doctora Yui Sasaki. Dueña de una escuela para mutantes en Japón. Y Saco menciona que había sido su alumna. Y que siempre andaba junta con su amiguito. Lamentablemente la doctora no la recuerda. Ya que hace tiempo que su academia había cerrado. Ahora solo se dedicaba por entero al estudio de la fisiología mutante. O sea el estudio de sus tejidos y órganos. Para nada sospechable. Bajo su mando tiene a tres investigadores. Koichi, Sanada y Riko. Quienes le ayudan con sus experimentos. Más razones para sospechar de Yui tiene los X-Men. Cuando la profesora intenta esquivar todas las preguntas. Que tengan que ver con su academia. O sobre conocer al profesor Javier. Ya que ambos han pertenecido al rubro de educar mutantes. Sus sospechas serían confirmadísimas. Cuando Yui llama en secreto a Charles. Y le cuenta que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la villa. Pero si le confiesa que el muchacho de las visiones del pelado. Era su mismísimo hijo con ella. Takeo. Uuuu empezó el dramón. Sin embargo le menciona que hace tiempo que su hijo ya es parte del firmamento. En una maniobra desesperada. Por cortar cualquier lazo sentimental. Tanto con Charles. Como con sus pupilos. Repentinamente una bola de nieve. Viene bajando. Revelando a un nuevo subjefe. Esta vez del mismísimo círculo interno. Rata. Junto con otro de sus compañeros. Marge. Quien tiene los poderes de Glacius. Y era el responsable de aquella nieve. Pero rápidamente desaparecen. Solo venían a marcar territorio. Emma intenta ayudar a Scott a conciliar el dolor que aún le provoca a Jean. Navegando juntos por sus recuerdos. Recordando una noche donde ambos acababan de terminar de ver. The End of Evangelion. Jean lanza unas frases que harían sonrojar al mismísimo Gendo y Kari. ¿Qué son los problemas en el gran plan del universo? Deberíamos aprovechar al máximo cada momento porque se nos dan muy pocos. Esto hasta que el subconsciente de Ciclope. El que no quiera dejar ir a Jean. Detiene a Emma Frost con su terapia. La profesora Yui es atacada por un misterioso Pokémon. Otro de los experimentos fallidos de los Human. Pero esta vez es diferente. No era necesario eliminarlo. Con el nuevo suero de bestia podían salvarlo. Scott por fin podría tener su ansiada oportunidad de redimirse. En un inesperado plot twist. Cuando la araña fue curada. Se transforma en una de las asistentes de Yui. La joven Rico. Wolverine y Ciclope inician su investigación interrogando a Koichi. Otro de los investigadores de Yui. Cuando se encuentran con el muchacho inyectándose un sospechoso. Juguito de uva. Revelando que todos estos. Eran experimentos de la mismísima profesora Yui. Uuuu. O no. Aquí vamos otra vez. Koichi va derechito hacia la doctora. Cuando todos piensan que le va a batear las costillas. La toma tiernamente entre sus manitas. El feito estaba enamorado. El ogro se ha enamorado de la princesa. Que gracioso. Uuuu. Con todas estas evidencias incriminatorias. La doc está obligada a revelar sus cochinos planes. Efectivamente. Ella era la creadora de aquel juguito. Que alteraba el ADN mutante. Pero era para una buena causa. Quería encontrar una cura. Para un ser querido. Cuyos poderes mutantes. Estaban completamente descontrolados. Todos aquellos feitos anteriores. Que habían enfrentado a los X-Men. Eran sus experimentos fallidos. Pero a quien amaba tanto. Como para sacrificar tantas vidas inocentes. El profesor X pierde el contacto psíquico. Con sus alumnos. Por lo que sospecha que algo sospechosamente sospechable. Está ocurriendo en Japón. Así que hace sus maletitas. Y se va para allá. Pero es interceptado por un portal raro de anime. Que lo lleva a otra dimensión. El último de los asistentes de Yui. El misterioso joven sanada. Está parado frente a una misteriosa puerta. Que al parecer. Lleva hacia un mutante de nivel omega. Como Jin. O. Lo llevará a Dan. Emma descubre que es el mismísimo mente maestra. Disfrazado con una de sus ilusiones. Como buen malo de turno. Antes de acabar con su enemigo. Le cuenta todo su plan. Revelando algo aún más retorcido. Los Yumen. Originalmente estaban trabajando para la profesora Yui. Uff. Recolectando digamos que tejidos. Para sus experimentos. Mente maestra se aprovechó de esto. E hizo que los Yumen. También trabajaran para él. Así tendría acceso a la investigación de la doctora. Y a esta misteriosa puerta. Que residía en el laboratorio de Yui. La idea del círculo interno. Era reemplazar a la ya desaparecida fuerza del fénix. Con un mutante del mismo nivel. Emma entra en modo diamante. Para ser inmune a los poderes telepáticos de mente maestra. Pero el muy cobarde. Ordena a Marge. Atraparla por la espalda. Pero ven que se pone. Gracias ciclope. Mente maestra utiliza sus ilusiones. Para engañar a Wolverine. Que sus amigos son sus enemigos. Aprovechando esta catombe. Como una distracción para ingresar por la puerta. La cual contenía una máquina gigantomonal. Que bloqueaba cualquier intento de rastreo psíquico. Esta máquina era la que estaba bloqueando. La mente del profesor X. Sin embargo lo más importante. Era la fuente de poder que alimentaba. Ese maquinón. Capaz de alimentar una granja de bitcoins entera. Era el mismísimo mutante Omega. Quien anteriormente. Se había tragado al profesor. Con sus poderes mentales. Era el mismísimo hijo de Yui. Y Carlitos. El maltrecho taqueo. Era él. Por quien la profe. Había sacrificado tanto. Por encontrar una curita. La cual era la única manera. De que su hijo. Sea libre de ese tubo de ensayo. Ya que su poder. Es tan grande. Que de ser liberado. Podría causar. El fin del mundo. Con el tercer impacto. ¿Creen que es un chiste? Ah. Espérense un poquito. Espérense. Espérense nomás. El paso final. Del plan de mente maestra. Era liberar al muchacho. Pero para esto. Debía ganar tiempo. Con el último. Y más poderoso. De sus lacayos. Neurona. Quien tiene la capacidad. De sensibilizar. Tus sentidos. A tan alto punto. Que la caída de un alfiler. Podría destrozarte. Los oídos. O un pellizco. Provocarte un shock. Por el dolor. Ah. Eso es lo más malvado. Que podría imaginar. En tan solo unos segundos. Neurona le fría el mate. A ambos asistentes. De la profe. Con un solo chasquido. Mente maestra. Despierta. Al dormido Takeo. Comenzando con el tercer impacto. Mientras que Bestia y Wolverine. Deben enfrentar al chasquidos. Poniendo al límite. Sus sentidos. Y el dolor. Isako y Shiki. Recuerda que Takeo y ella. Eran amigos. Cuando eran pequeños. Solo lo había recordado. Hasta ahora. Ya que Takeo. Mismo había bloqueado. Sus recuerdos. Por orden de Yui. Comienza la batalla final. Cíclope. Es atrapado por mente maestra. E intenta destruirlo. Con ilusiones. De Jean Grey. Destruyendo al mundo. La verdadera Jean. Su espíritu. Logra hacer contacto con Scott. Quien le pide. Que cierre su ciclo de dolor. Y la olvide. Para que se concentre. En la misión. Y para salvar. A sus amigos. Que lo necesitan. Liberándose de su control. Gracias al poder de la amistad. Unakama Power. Mente maestra. Entra en modo desesperación. E intenta absorber. Los poderes de Takeo. Sin embargo. Este es demasiado poderoso. Para él. Acordándose de una escena. Que había visto en Akira. El muchacho. Hace patecito. A mente maestra. Mientras que a Logan. Se le ocurre. Una dinámica idea. Para vencer a Neurona. Le ordena al perro. Que le parte el hocico. Con sus patitas. Para que la acumulación. De dolor. Lo haga entrar. En un frenesí. Que active. Su modo berser. Su instinto salvaje. Se eleva tanto. Que sobrepasa. El umbral del dolor. Haciendose inmune. A este. Al mismo tiempo. Que lo convierte. En una máquina de cortar. Imparable. Insaciable. Rebanando a Neurona. Y ganando la batalla. De manera bastante ingeniosa. Aunque termina. Todo agotadito. Takeo. Ya no puede controlar. Su poder. Y se transforma. En un ente de energía. Gigante. Mientras que el cielo. Se vuelve todo rojo. Mientras el mundo. Comienza a ser destruido. Ven que no era chiste. Ni exageración. Lo del tercer impacto. Cuando todo parecía perdido. Llega el mismísimo. Saitama psíquico. A ayudarlos. Quien por fin. Había logrado escapar. De la trampa psíquica. De su hijo. Con todas las cartas. Sobre la mesa. Empieza la batalla final. The End of X-Men. El profesor Javier. Hace un llamamiento telepático. A todos los mutantes del mundo. Que no pudieron salir. En esta serie. La mayoría. Son de menor importancia. Así que. Pero por la refruta. ¿En serio? Dejaron afuera Rogue. ¿Cómo me la ponen? Como un simple cameo. Carlitos. Les ordena salvar. A toda la humanidad. Sin importar. Si están o no. En contra de los mutantes. El profe se entera. Que el bicho gigante. En realidad. Es su hijo. Takeo. Quien sigue vivo. En una escena. Digna. De anime. O de telenovela. De la tarde. Emma. Está a punto. De ser. Aplanada. Por Takeo. Pero Isaac. La protege. Con su armadura. Mientras. Recuerda. Un flashback. De ellos. Juntitos. Ya saben. Lo que significa. El profe. Intenta conectar. Con Takeo. Para salvarlo. Y así evitar. Que los X-Men. Lo eliminen. Pero Takeo. Se resiste. Porque cree. Que Carlitos. Lo abandonó. Como un padre. Promedio. La onda expansiva. Noquea. A todos los mutantes. Pero son despertados. Por Jin Saori. Con lo que activan. El séptimo sentido. Para el ataque final. Contra Takeo. Usando el. Markama Power. Y Saco logra entrar al interior del monstruo. Donde su viejo amigo. Estaba. En la clásica postura de. Abrazarse las rodillas. Con ella. Iluminando toda la oscuridad. E invitándolo con su manita. A que abandone la. Maldad. O por dios. Esto ya no se puede volver más anime. Aunque lo intente. Pero que bonito. Takeo por fin. Entra en sí. Y con sus últimas fuerzas. Perdona a su padre. Antes de desintegrarse. En lucecitas. Para evitar. Seguir destruyendo. Al mundo. La doctora. Intenta eliminarse. Para redimir. Sus malas acciones. Pero una última visión de su hijo. Le indica. Que él desea. Que siga viviendo. Pero su vida no fue en vano. Ya que gracias al tercer impacto. Humanos y mutantes. Se unieron para salvar la tierra. Creando un feliz ambiente. De paz. Entre ellos. Por fin lo que había añorado. Todo este tiempo. El profesor X. Sin embargo. Al final del episodio. Vemos en su escena post créditos. Que Magneto. Ha escapado. Uuuu. Bueno. Igual no hay continuación. Como que le fue re malito. Al universo kawaii de Marvel. Si les ha gustado este video. Me encantaría que me dejasen un me gusta. Y se suscriban. Para saber cuando suba el siguiente video. Deja en comentarios. Otra serie de la cual quieres que hable. Wolverine anime. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. He vuelto a la red social morada. Streams. Todos los fines de semana. Donde vemos series que no podemos mostrar por aquí. Guiño guiño. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Los quiero mucho.